Acá tenemos unos ejercicios sencillos sobre proyectores, así que los vamos a resolver muy rápidamente. No da para analizar mucho, así que vamos tranquilos. Vamos con el primero, el A. A mí me dice que la proyección de X1, X2, X3 es igual a X1, 0, 0. ¿Sí? Para saber si es un proyector, el análisis que nosotros tenemos que hacer es que si la composición, perdón, la composición de P en P es igual a P, ya está, lista. Bueno, vamos a hacerlo ahora de varias maneras. Primero yo voy a aplicarle a esta transformación, a esta definición, nuevamente la voy a componer en P. O sea, voy a hacer P de P de X1, X2, X3. ¿Sí? O sea que, sí. Transformo de este lado, transformo de acá, P de X1, 0, Y esto a qué es igual? Por la propia definición, esto es X1, esto es X2 y X3. ¿Esto qué me da? X1, 0, 0, 0. Yo veo que esto y esto coinciden. Son iguales. La composición, el P o P, P compuesto en P, coincide con la transformación P. Ahora, acá salió fácil, pero a veces yo me puedo confundir con esto. Así que lo vamos a hacer de otra manera. Vamos a hablar ahora, o sea, hasta acá sabemos que esto sí, es un proyecto. Sí. Vamos a hacerlo con la expresión matricial. Yo voy a decir P de X1, X2, lo voy a poner así. P de X grande es una matriz por X grande. La matriz esta, la matriz de la transformación. ¿Sí? A vale P de 1, 0, 0, P de 0, 1, 0. Esto lo hemos hecho, sin exagerar, cientos de veces. Buscar la matriz de la transformación en base a la expresión. Bueno, si yo tengo 1, 0, 0, 1, ya me da 1 acá, 0 y 0, me da 1, 0, 0. 1, 0, 0, 0. Si tengo 0 en X1, 1 en X2 y 0 en X3, la transformación me da X1, dije 0, ¿ven? O sea, que me queda 0, 0, 0. Y la transformación de este tercer canónico, X3 vale 1, estos dos valen 0, así que acá me queda 0, 0 y 0. 0, 0, 0. Esa es la matriz de la transformación. ¿Y cómo sería la transformación? Perdón, la transformación compuesta. P de P de X. Y habría que tomar este resultado y premultiplicarlo por A. No sé para qué puse esto. Está de más. Si estos dos deben ser iguales, esto y esto, quiere decir que A debe ser igual a A por A. O sea que A al cuadrado, o A por A, debe ser igual a A. Eso es lo que se llama una matriz idempotente. Pero más allá de esos nombres raros, vamos a verificar esto. A ya sabemos cuánto vale. ¿Qué pasa si yo hago A por A? Más vale que me dé igual a A. Si no, hay una contradicción. Si yo multiplico esta fila por esta columna, tengo 1. Esta fila por esta columna, 0. Esta fila por esta columna, 0. Esta fila por esta columna, 0. Y toda esta fila por todas las columnas, es así. O sea, acá acabo de ver que esto se cumple. Conclusión, sí es un proyector. ¿Podría haber demostrado que es un proyector con un ejemplo, dándole un valor a X1, X2 y X3? ¿1, 5 y 7? ¿Y ver que coincidía? No, con un ejemplo no demuestro qué es. Con un contraejemplo puedo demostrar que no es. Bueno, vamos a ver ahora el caso B. El caso B no es. Así que ahí vamos a analizar varias de estas cosas. A mí me dicen que la transformación es esta. P de X1, X2 igual a X2, 0. A eso lo voy a componer. Le vuelvo a aplicar la transformación. Voy a pasar P de P de X1, X2. Esto es igual a P de X2, 0. Ojo, ahora esto es mi X1 y esto es mi X2. Ven que acá es muy fácil confundirse. Si la transformación P de X1, X2 es X2, 0. El resultado de esto sería, X2 primero, 0. Punto y coma, 0. Estos son iguales, no son iguales, no es proyector. Tendría que haberme dado exactamente la misma forma. Si lo quiero hacer con la matriz, bueno, vamos a ver, vamos a comprobar si A al cuadrado es igual a A. La matriz A es P de 1, 0 y P de 0, 1. A ver, si yo pongo 1, 0, ¿qué me queda acá? 0, 0. Si pongo 0, 1, ¿qué me queda? 1, 0. Esa es la matriz A por A será 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Donde multiplico, fila por columna, toda esta es 0, así que me da 0, fila por columna, 0 por 1, más 1 por 0, 0. Esta fila por esta columna y por esta es 0, y 0. Veo que son distintas. Obviamente no es. Acá sí me hubiera servido un ejemplo para decir, a ver, si yo busco el proyectado de 2, 100, ¿cuánto da? Según esta fórmula es 7, 0. Ahora el proyectado del proyectado, proyectado de 7, 0. X1 vale 7, acá no aparece X1, X2 vale 0, entonces me queda 0, 0. Pero son distintos, no es un proyector. No hice ninguna interpretación geométrica de esto ni de aquello, porque la verdad es que esto no era un proyector y esto proyectaba sobre una recta. El núcleo de esta transformación es un plano. No valía la pena hacer la representación. En el próximo, sí. No valía la pena hacer la interpretación geométrica.